No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Yo era tu alegría, la luz de tu vida ¿Cómo fue que un día ya no me querías? No, que no, que no No aguanto este color Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Arriba No, 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 no aguanto este color Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no hubo más Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar